La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo informa La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitará una audiencia inicial para que se califique como legal a detención y se vincule a proceso y se les imponga como medida cautelar la presión preventiva oficiosa a dos hombres por su probable participación en el delito de robo agravado calificado cometido en la colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo. El 26 de septiembre en la calle de Golfo de California, esquina con calzada México-Tacuba, los implicados de 29 y 35 años de edad amenazaron con una pistola a la víctima para robarle su teléfono celular y el dinero que previamente había retirado de una sucursal bancaria. Cometido el ilícito, corrieron hasta el estacionamiento de una tienda comercial donde abordaron un vehículo Nissan tipo Versa y escaparon. Un atestigo solicitó el apoyo de la policía preventiva quienes detuvieron a los probables participantes al ser revisados se les encontró lo robado, así como el arma de fuego por lo que fueron trasladados a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo V donde el Ministerio Público inició una carpeta de investigación. Los trabajos de gabinete realizados por la policía de investigación establecieron que el acusado de 29 años estuvo recluido por delito de robo calificado en 2007, 2009 y 2010 mientras que su cómplice de 35 años por el mismo delito tuvo un ingreso al reclusorio en 2009. Una vez que se reúnan los datos de prueba, el representante social integrará el expediente y los presentará ante un juez de control. Si son declarados por el delito que se les imputa culpables, cada uno de los probables participantes podría alcanzar una sentencia de hasta 16 años de prisión. Gracias. 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 Gracias.